Oopale Ahí va, tendría que haber sido en la contra He dejado el internet directo, así que no se me jodería Hola, ¿Erika llego? Si Vale, vale Ostia, te sigo desde 2017 Ole Solo que dejé de jugar a Raymon Porque estaba en play y me pasé a PC Y dejé jugar Que majo gente Pues mira tu que bien, pues ahora ya sabes, dale caña Empezalo He hablado dos palabras y digo Es gallego, ¿sabes? Y dices Si Uno por cuatro, pues está listo tú Solo queda una agencia del equipo obligado El equipo ha partido Hay uno herido, lo peor Ahí, hay uno herido ¡Para allá que vamos, chaval! Así no voy a poder llegar No Gente, ruseo, uno para dos Se puede hacer bastante fein, eh cubrir Te ovema Que no Que no Ah, por ahí el lado Un momentito Vale, solamente queda en un punto, ¿vale? Probablemente está en el sofá, en el sofá, en el sofá Y está debajo de ti Vamos a ver para ti, bro Es que no se preocupe Vale, mira que me quita tú Llega, llega 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 No está quieto Ok, el maestro está en la cocina, 2 vienen, 2 vienen, 2 vienen Ok, otra vez, otra vez, otra vez Ok, ok Ok, está venido, está venido La tiró desde, lo hizo muy bien, eh La ha hecho muy bien, ha tirado la granada desde pasillo de agua, tío Por eso, tío, no me esperaba para nada que estuviera ahí, tío Sabes, la ha hecho el tío muy bien Ha tirado la granada desde el pasillo de agua Lo ha hecho muy bien, eh Lo ha hecho muy, muy bien el maestro, tío De hecho, mira, gente La posibilidad es Bueno, os digo mis opciones, ¿vale? De los sitios donde podría estar O donde yo creía que estaba, ¿vale? La opción más alta Para mí, en este caso, creo Eh, bueno, hubiera sido la opción más La opción mala Era que estaba aquí, en Aqua ¿Vale? El tío estaba en Aqua La segunda opción Era que estaba en VIP ¿Vale? Y más de ahí no tenía más opciones El tío no estaba ni cerca O sea, literalmente El tío estaba en televisión O sea, justo donde están ahora Ah, me está hablando No, me entero Ah Literalmente el tío estaba aquí ¿Por qué? Porque el tío tenía toda la seguridad De que no, de que eso Que estaba Que estaba fuera, vaya Así que no lo iba a encontrar Ni de coña Lo ha hecho bien, eh Ha hecho muy bien ese baiteo Eh, vamos por el príncipe Ya que están ellos aquí en cocina Ha sido buena Lo ha hecho muy bien Esta ventana Vale Yo he tenido una sola oportunidad Y he fallado He fallado porque justo he disparado Y me he tirado al suelo A ver si podía atar Pero nada Vale, aquí vamos a poner Antes que nada Vamos a poner la La Claymore, ¿vale? Por el saldo aquí Tiene abierto No tiene abierto Eso es bastante bueno No tiene escudo Voy a empezar de pon Mierda Vaya puta mierda de hitbox, tío No la veo No sé si es eso No, no la veo Ah, que ha muerto Ah, que ha muerto a Luni Sergi, le voy a azul Y yo aquí como un tonto Ah, que tengo sedax Tanto indicios Tanto indicios Corre titan Vale, vale Vale, en principio El llegue O sea, el back Voy a cortar De todas maneras De Que también, ¿no? No lo metigo Está justo Me ha aparecido aquí Y justo Quito tú Este ha venido desde Azules estaría O a saber Que fuerte Pero gente, me mola muchísimo Cali, ¿eh? Un personaje que me gusta bastante Se pecan buenos Buenos zurregazos con esto Kitchen again Puedo trabajar lo mismo Lo malo Que he failiado La primera carguilla Que tenía Pero bueno Bueno, sí creo que tengo Tres, ¿verdad, gente? O son dos Creo que son tres Pues tú, si hay algún Moderador Que banea El tonto de los huevos Que dice que Goldie Está en directo Si está en directo Ves a verlo, chicos Pasa ¿Estás baneado allí también O qué? Que hay que lo bane Vale, si puede Gracias Es muy pesada La gente literalmente Con el tema de Los expans de los huevos, tío Por culo Gracias Eh, otra vez he salido mal Tenía que haber salido por principal Y leche para mí Leche de cabra Vale Me puedo quedar Es que me puedo quedar Campeón a la ventana de cocina De hecho Para adelante Vamos Guay Va a ser un bicho largo ¿Es una cabeza? Oh, what the fuck No me lo me pone Uf, vale En principio Lo tiene el compi Vamos a campearnos Desde el lado derecho A la parte izquierda ¿Vale? Tienen Jäger Si van a ir al Jäger ¡Vamos! Vamos, mamacita Asómate A la venta ¡Asómate! Qué mal timing tengo, tío Tengo el timing Y mi padre Vamos a eruptar con Ruseo, gente Esto que nos gustan Nosotros con Kali No puedo pegar Ruseo, ¿no? Ah, no iba a poder No Bueno, si meto de C Ese que es Va a ser para tener Ay, tiene una, mira Vale Vale, pues nos quedan complicados Vamos a ir desde otro lado ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado! Uy, ya El tipo dice Aquí no debería ver nadie Tanto dentro A la derecha A la derecha Puta madre Qué buena, chaval Espérate, que aquí empezamos A trabajar más El maestro Es un 3-1 Cuidado, ¿eh? ¡Tres balas! Un enemigo Otra vez estaba literalmente En la otra punta del mapa El tío, ¿eh? A ver, eso realmente Es una basura de táctica, ¿eh? Te digo, es una basura de táctica Porque Ahora mismo porque somos Un equipo de plan Rando, ¿vale? Que no nos conocemos entre nosotros No sabemos cómo jugar Cómo actuar y tal Pero un equipo normal Te limpia de una Eh, refuerzo, refuerzo Vale, mira que soy Un guiri Toca huevos Que nunca Refuerzo ni nada Eh, no puede abrir Nadie Bueno, vigil No creo que lo gaste Ah, malo Bueno, vigil o el compi Bien, bien Puru, pu, 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 ru Hostias Para el tiempo que había pasado ya Pensaba ya hacer todo el mundo Haciendo ya cositas No este tío aquí aguantando ¿Sabes? Sin ningún puto sentido Pero bueno Es ok, es ok Son equipos precavidos Son precavidos Precavido Nos referimos a que Bueno Es obsade Obsade Muy precavido ¿Eh? ¿Uno en la cocina? Se complica Muchas gracias Uy Raybacks Ah, Raybacks ¿Tú eres el que está aquí? ¿No? ¿Tú eres este? ¡Oh! Raybacks ¿Tú eres el del maestro? ¿Dandes? Gracias Hola, Gatolucho Qué grande tú Rayback ¿Yo eres Spanish? Rayback No soy español el tío ¿No? Pero se acaba de suscribir aquí a mi canal El chulo playa Sí Ah, eres español Vale, coño Vale, no sé que eres español tío Welcome, welcome ¿Tú eres el maestro? He reforzado No tenía que haber reforzado Tío Puta madre Wey Uy, giga cerdo Te metigo Pero es muy bueno, gente O sea, me estaba cayendo Vamos a ir de aquí Todo cerrado Todo cerradito Vamos a ponerlo bien Vamos a asegurarnos Vale Vamos a ir a la cocina ¿Es de la cocina? Vamos, vamos ¿Está todo el tío aquí arriba? Mira, Tato No sé si era el back Lazo a un blueback Blueback Good job Grande Buena patata Buena Grande, mi tita Nada, pura suerte Ole Mi peinadito ahí a tope Toma, en mi peino Ole Puede Mi sauce Puede Suerte ¡Gracias!